Sigo buscando a otra pero no hay como usted, mami no te embuste y enseguida te vas Me dice que tú sabes pero no sabes na' Dime por qué te pide, solo di la verdad Sigo buscando a otra y no he podido encontrar quien podrá reemplazarte a ti Y tú, y tú, y tú, y tú, no sales de mi mente No me imagino en este mundo, sé Esa boquita de miel y como combina el sabor con su piel Es que no existe nadie o como... Ignora, siento que la me calora, la veo bailando la dejo sola, sola Quiero ser la mi señora, ella es encampadora y cazadora Y ahora anda, raja tabla, con su booty, modelando Y ahora anda, raja tabla, con su booty, y ya veniendo cuando la adrenalina ¡Vamos! Dura, 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 agárrame fuerte y no me suelte No, nunca me calé Dura, 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 báilame que hoy estudiaré suerte Resumíjate 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 Resumíjate